El siguiente episodio es un festival folk de canguros y gacelas, esto es, en caso de que el mundo se desintegre. Hay aliados internacionales, algunos están sospechosamente incondicionales históricamente, como que el presidente de Corea del Sur te cante American Pie en la Casa Blanca. No tiene precio eso, realmente, que Joe espectacular. Yo me quedé así, no lo podía creer, lo codía, porque yo estuve, lo codía Joe Biden y le decía, se la sabe, no se la sabe todo. A mí lo que más me gustó fue la estampa, porque daba a Hollywood. Sí, vamos a ver, pero ¿por qué daba a Hollywood todo? Cena de Estado, Casa Blanca, Biden, el presidente surcoreano, todos de moñito, así, de todos de moño. Sí, de pronto alguien le comenta, el coreano se sabe la de American Pie. Joe Biden dijo, no mames, neta, bueno, que la cante, que la cante, que la cante, que la cante. Joe Suk Jeol, así, John Suk Jeol, así se llama el presidente surcoreano, dice, sí, aquí humildemente sí me la sé. Ah, mire. Me la sé con una perfecta pronunciación de inglés y comienza, bueno, sí, obviamente, somos surcorea, somos BTS, somos Samsung, somos American Pie. Entonces, de pronto alguien acompaña con el piano, porque, bueno, era una cena de gala, siempre algún pianista con piano de cola, tocando ahí, allí. E interpreta la canción de Don McLean, que algunos dirán la de Madonna, sí, sí, bueno, pero es el cover. La de Don McLean, que la letra es larguísima. Se la sabía toda, güey. Y el surcoreano empieza, so bye, bye, Miss American Pie, I've drawn my Chevy to the limbo, the limbo is so dry. Y todos así, lo que Biden aparece en el video, con una cara sorprendida, como diciendo, pero estos son aliados vergas. O sea, con eso decir, a verga, o sea, mientras el norcoreano puede ir a China y cantar canciones chinas, este güey, o sea, como me dijo el nombre, John Sug Yoel. Pero le puede decir John, sí, dígale John. Bueno, Protocolo, ya tenía preparado, detrás de una especie de biombo surcoreano, el regalo. Estaba un poco preparado. Y bueno, eh, pero es que Protocolo ya lo sabía esto, no lo iba a sorprender. Mire si el surcoreano decía, no, la verdad que no me la sé, no rifa, prefiero una de Megadeth, Symphony for Destruction. No, no, estaba todo preparado y sale con una guitarra acústica firmada por Don McLean. Y bueno, así que esperen la próxima gira del surcoreano, el presidente surcoreano. Hay que saberse, insisto, es una letra larguísima, la de American Pie, es folk, originalmente. Y bueno, y habla justamente, yo creo que lo hemos tocado esta canción en algún momento, cuando hablamos del día que murió la música, de aquel accidente aéreo que se llevó la vida de jóvenes promesas y presentes del rock. Y de eso habla esa canción. La canción es mucho más acá en el tiempo, es de 1971 de Don McLean. Y habla de eso. Y el presidente surcoreano, se lo sabía, güey, se lo sabía. Estoy tan sorprendido como Joe Biden, o un poco menos, porque la cara de Joe Biden es realmente de, no puedo creer, realmente Estados Unidos con su cultura ha llegado a todos los rincones del planeta. En México, damas y caballeros, donde también nos sabemos, la de American Pie, todo para Sedena. Ya lo dijimos ayer, la Secretaría de Defensa, en cualquier momento, dice... Está de buenas. Está de buenas, está de buenas porque cada vez que hacen una encuesta, figuran como las instituciones más confiables de todo México. Bueno, entonces, le damos todo. Y como a Andrés Manuel López Obrador le gusta que le den, también le gusta dar. Y en este caso, le gusta dar a Sedena, que podría recibir el 80% de los ingresos del turismo gracias a la reforma aprobada por la Cámara de Diputados. Turista que entra, está colaborando con los uniformados. Digo, no, bueno, con la Secretaría de Defensa. En la Secretaría también tendría el control total del Tren Maya. Esto aprobado por la Cámara de Diputados. ¿Quién sale? ¿Quién entra? ¿Quién sube? ¿Quién baja? ¿Dónde va? ¿A la estación? ¿Dónde la vamos a ubicar? Corte de ticket. Todo el Tren Maya queda a cargo de Sedena, la Secretaría de Defensa Nacional. Qué bonito todo. Acostumbremosnos a ver uniformes por todos lados. Firmes, ingresen a cada uno de los vagones. Por favor, que el Tren Maya está por salir de la plataforma central. Bueno, la ONU, Organización de Naciones Unidas, que tiene como un pequeño delay, ya lo hemos... Pero bueno, son las cosas burocráticas. Advertió que el conflicto armado en Sudán puede detonar una grave crisis en toda la región. Ah, mire. Y el conflicto en Sudán ya está en tregua. Imagínese usted la situación, pero sí, obviamente, ¿no? Esto es un reguero de polvo, amigos. Claro, claro, claro. Bueno, un juez ordena bloquear Telegram en Brasil. Ah, sí, güey. Y los brasileros que tienen Telegram están que dicen que no voy a poder jugar más al uno. No voy a poder más intercambiar chismecitos con el caso de que el mundo se desintegre. Póngale. Que en portugués es otro pedo, ¿no? Sí, sí, sí. Es un pirato, un señor agartilla. Bueno, por no colaborar con una investigación de grupos neonazis, toda esa libertad que presume Telegram cuando la justicia quiere actuar en algún sentido, dice, no, no le podemos dar datos. Pero aquí hay un grupo neonazi que está realmente, y sí, pero esto es un pedo de ellos. Es un pedo de ellos hasta que aparezcan haciendo, bueno. Así que entonces, como no colaboró la plataforma, el juez se enojó y dijo, no hay más Telegram para nadie. Así como no hay más TikTok para los empleados del gobierno de Europa, Australia y Estados Unidos, no hay más Telegram para nadie en Brasil. Así que, amigos, ténganlo en cuenta porque en cualquier momento puede pasar en todo el mundo esto. Si no colaboran, no colaboran. Hay una oleada de demandas ahora, esto dicen los que saben, muchos analistas, para con las redes sociales. Y puede ser el apocalipsis de las redes sociales. Grandes plataformas se enfrentan en los Estados Unidos, porque la mayoría tienen su sede ahí, a varios litigios donde los acusan de perjudiciar conscientemente la salud mental de los más jóvenes. Y la verdad que sí. Pero bueno, hay que ver en la justicia cómo esto va. Claro, claro. Pero digo, en otro orden de cosas relacionados con la salud, muchas tabacaleras entraron en una especie de jaquemate justamente por la oleada de litigios y de juicios y demás. En este caso, la salud mental de los jóvenes, y yo quito la palabra jóvenes, la salud mental del mundo está bastante más vulnerable a partir de las redes sociales. Podría firmárselo de eso y si quieren llamarme de testigo para cualquier juicio, yo no voy porque estoy en otros asuntos ocupados. Pero bueno, le digo que sí, ¿verdad? Sí, a huevo, a huevo. Gabriela Ramos, ustedes dirán, ¿quién coño es Gabriela Ramos? Bueno, Gabriela Ramos es la subdirectora general de la UNESCO y cree que la tecnología debe pasar estándares de calidad antes de comercializarse. Y puso el ejemplo de cómo los medicamentos, o sea, estamos luchando en estos momentos contra la fake news, ha habido un juicio hace muy poco contra una cadena televisiva norteamericana muy importante, Fox News, estamos hablando, ha perdido Fox News ese juicio justamente por distribuir información falsa. Estamos con todo ese tema. Cuando todavía no nos asomamos de ese tema y del bullying y de un montón de cuestiones que tienen que ver con redes sociales, nos aparece inteligencia artificial. Claro. Bueno, como para rematar todo este apocalipsis zombie y la subdirectora general del UNESCO dice, bueno, dice, como los medicamentos antes de salir a comercializarse deben pasar por una rigurosa, un estándar de calidad porque si no las farmacéuticas saben lo que harían, cada cosa que sacan, sacan todo a la calle con tal de vender. Bueno, eso también tendría que estar regulando inteligencia artificial. El tema no es que eso hay que debatirlo sobre si regularlo o no, el tema es cómo lo vamos a hacer. No está en debate que haya que hacerlo o no. Pero cuando quieren, lo hacen en chinga. Sí, la cuestión no es si se tiene que regular o no inteligencia artificial. La cuestión es cómo se va a regular inteligencia artificial. Exacto, sí que sí. Ese es la cuestión. Llevará tiempo, más o menos, quedará stand-by la situación o como sea, pero las alertas están prendidas en todas partes. Damas y caballeros, hoy es la quincua milésima, quincua centésima, décima emisión de en caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirate. Estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja. Muchas gracias. ¿Lo encontró? No, no. Ni siquiera sé qué es lo que estoy buscando. Es la hora. Tome las armas y salgamos. Es 1917, 28 de abril. El joven director de cine está listo para estrenar The Trial of Hate. El rastro del odio, o sendero de odio. El que es considerado el primer western de la historia. Un cortometraje que desapareció sin dejar rastro y que suponemos lo tienen los forajidos que nos esperan fuera del salón en esta polvorienta calle vacía. Claro, el pueblo sabe lo que va a pasar. Por eso no hay más que un perro en la calle. Como en todo western, habrá un duelo. O recuperamos la película y expulsamos del pueblo a esos vándalos, o habremos perdido la oportunidad de recuperarla. Es mediodía. Sonará la campana de la capilla de madera al final de la calle. Habrá que salir. Un western clásico. La historia de la película iba así. Jagger Reber, teniente del ejército, se casa con Maj. Después de que el padre de ella fuera asesinado en un asalto a la diligencia. Típica cena one star. Pero su esposa le abandona para unirse en amoríos a otro miembro del ejército de mayor grado. El capitán Holden. Años después, ambos militares luchan en las Filipinas contra los rebeldes. Holden huye de su puesto, abandonando tanto a sus hombres como a su esposa. Reber les salvará. Y cuando Maj le pide perdón, la desprecia por la traición que aún dolía. Sonó la campana. Es la hora señalada. Le parece salir a arriesgar la vida por ese film. Es lo que debemos hacer. Como los que defendieron a Alamos. Como si fuera un dólar marcado. Como si esperáramos el último tren a Yuma. Hay muchos misterios que seguirán así si no enfrentamos este momento. 1917. Ha pasado tanto tiempo. La película está perdida. Debemos saber si fue Jack Ford o su hermano Francis el que la dirigió. Pero ¿qué datos tenemos, además de la trama y una fotografía? Críticas de la época, recortes de periódicos y una pista. ¿Qué pista? En marzo de este mismo 1917, se estrenó el cortometraje Detornado. La que la mayoría considera la primera película dirigida por Jack Ford. Entonces, por carácter transitivo, muchos suponen que dirigió también Sendero de Odio. Sí, pero otros sostienen que fue dirigido por Francis y que Jack solo se limitó a actuar. Y supongo que la pérdida de la película hace imposible constatar eso. Sí, no quedó copia alguna. No hay original preservado, nadie con vida de los que pudieron haberla visto. No existe copia del filme en ninguna colección privada, ni en las cinematecas de los estudios o museos. No hay rastros del primer western de la historia. Y nosotros estamos a punto de revertir eso, arriesgando la vida contra esos hombres montados sobre sus caballos al final de la calle. Sí, revise si su arma tiene balas. Igualmente, solo alcanzará a disparar una vez. ¿Y si nada más decimos que fue un film de los hermanos Ford y ya? No sería justo. Al menos hagámoslo en nombre de los actores que trabajaron en aquel film. Estos datos sí están precisos. Jack Ford hizo el papel de Jack Brever. Duke Warren fue Dana Holden. Y Louis Grumble hizo The Match. Salgamos. Por el sendero de odio. No, mejor por la puerta. Chistes pendejos en estos momentos nuevos. Perdón. Vamos. Damas y caballeros, un momento de presentar ahora a quien nos lleva a hacer las conferencias de espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, capitán. Cómo me gustan los westerns. Ese es un gusto heredado de mi padre que se fascinaba ya en tiempos de ir al cine a ver westerns. Qué chingados. Y así. Un género que siguió generando películas hasta hoy. Sí que sí, huevo. Algunos... Con sus épocas. El espagueti western italiano. Algunas mezclas. Unos western medios espaciales. Sí que sí. Cosas de todo tipo y hasta psicodélicas podríamos decir. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Y es la moda. Sí que sí, mudita. La cuestión es que no hay copia de esa serie. No hay copia, no hay registro y se indagó porque muchas veces hay una colección privada, muy extraña. Se ve que no tuvo muchas copias tampoco. Era un cortometraje. Pero no se fijaron si está en YouTube. A mí me... A huevo, a huevo. A huevo, a huevo. Fíjense en YouTube. A ver, busquen en YouTube porque a lo mejor sí está. Sendero de odio pongan. No, en realidad no. No hay registros y es... Qué locochón. Es muy locochón. Hay un sinfín, una larga lista de películas de muchos países. O sea, no solo de Hollywood. En este caso de Hollywood llama más la atención porque son bastante cuidadosos con algunas de sus cosas. Sobre todo los grandes... Esto perteneció a un gran estudio. A una parte pequeña de un gran estudio que terminó a cargo de Universal. Pero entonces digo... Entre pase, pase. Entre pase, pase un incendio, un incendio en un almacén donde había películas. Bueno, se han perdido infinidad de películas. Algunas se pudo restaurar partes de películas y así sucesivamente. Pero de esta no hay rastros y es teóricamente el primer western de la historia. Yo cuando leíamos ahí justamente con el señor La Arteja la trama, digo, ¿cómo metieron esto en un cortometraje? En un chingo. Iba a Filipinas a la vuelta. Y así las cosas. Muda tenemos también, por supuesto, por ser y acercarse el fin de semana, el pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Las lluvias torrenciales de hoy viernes sobre Akron y Cincinnati, Ohio, Columbus, Indiana, Detroit, Michigan, Toronto, Canadá, Winston-Salem, Carolina del Norte, Valdivia, Chile, Poe. El viernes y el sábado llueverá fuerte en el Bolsón, en San Carlos de Bariloche y en San Martín de los Andes, Argentina. Chaparrones el sábado en Quevedo, Los Ríos, Ecuador y en Sydney, Australia, en Montreal, Canadá y New York City. Y lluvias torrenciales el sábado y el lunes en North Hotel, Suiza, llueverá fuerte el lunes en Ferrari, Italia. Y en Gotemburgo, Suecia, fuerte lluvia el lunes por la noche. Sol y nubes en Golden, Colorado, Sol y nubes en Seattle, Washington, Sol y nubes en Oaxaca de Juárez y Veracruz, México. Sol y nubes en Salvador, Bahía, Brasil, en Santa Rosa, La Pampa, Argentina, en Poldo, Maris, La Madeira, Portugal, Copenhague, Dinamarca y en Atenas, Grecia. Soleadas y despejadas Las Vegas, Nevada, Orange, California, Teuchitlan, Jalisco y Parral, Chihuahua, México, Juliaca, Puno, Perú y el cielo azul de Tenerife, Canarias, España. La Pepa de Sol, brillante, en Oruro y Potosí, Bolivia. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Damas y caballeros, es momento de presentar a quien nos iba a hacer los confines del espacio cósmico, a la productora estrella de este programa. Todos. Todos. Por lo tanto, es momento de presentar al Mico. Sí, que sí, mi corete. Muy bien, Mico. Sí, totalmente, mi corete. Totalmente. ¿Qué pide? Sí, qué pide. Ah, qué pide. Momento, le quiero dar un saludo grande al querido Ferraz de Ciudad de México, que dijo, hablando de la moreneta, nos explica que el nombre Montserrat tiene para él un hermoso significado, una luz que se apagó antes de tiempo y que le hace llorar. Y claro, le obliga a dar pelea para superar aquello. Así que abrazo, hermano, te queremos mucho y no busques explicaciones, simplemente disfruta el presente, el futuro y reconoce que el pasado está ahí para enseñarnos a valorar los tiempos. Los quiero mucho, dice el Ferraz, es recíproco, querido Ferraz, ahí en Ciudad de México, un abrazo enorme y el recuerdo, por supuesto, para Montserrat. El idiota del pópulo dice, el idiota del pópulo dice, sí, el idiota del pueblo, Mico, trial se llama la disciplina que son motos modificadas sin asiento y el piloto debe pasar las zonas sin apoyar el pie o parte del cuerpo alguna. Sabiduría del idiota del pueblo. Es muy idiota. Trial, yo no sé si recordaré ese dato, pero ahí está el dato para quien lo recuerde, eso de las motonetas que hacen equilibrio y que van lentamente sobre diferentes obstáculos se llama trial. Y el hermano radioactivo de Toluca es la enésimoquintamilésima décima persona que viene a hablar del autobusado, que nosotros creímos muy simpático decirle autobusado. Y todos dijeron, no, pero por favor, que está la canción del tri, el triado, diría, que es ADO, porque son las siglas de autobuses de oriente. Así que, bueno, mucha banda ha venido a destacar eso, básicamente los que alguna vez lo han usado en el centro oriente de México, que es donde esa ADO, donde esa línea de empresa de transporte funciona mucho. Yo digo las zonas de Veracruz, por supuesto, que es donde vino el mensaje, Puebla, Centro de México, etcétera, etcétera. Autobuses de oriente, de ahí las siglas. Gracias a todos y gracias a Alex Lora por tan bonitas letras donde rescata el autobus y la terminal de ADO y esas historias que ocurren en esos lugares. Abrazo para el hermano radiactivo, es mucho más largo el mensaje, pero va apunteando diferentes cosas. Yo quería de alguna manera aclarar esto del ADO. Y a Magui de Ciudad de México le enviamos un abrazo grande y hoy es el cumple de Aztequita Maya. Sí que sí. Persona que adoramos, así que le enviamos muchos apapachos a la querida Aztequita Maya, que lo celebre como corresponde. Un beso grande para Aztequita Maya. Momentos, señoras y señores, esto es Puerta a Puerta. Puerta a Puerta, punto a punto. Es un punto a punto. ¡Regina! Sí. ¡Regina! Me suena a nombre de ópera, Regina. Regina, por favor, Regina, que envías todos los días un mensaje en caso de que el mundo se desintegre preguntando algo. Sí. Esa respuesta está o en tu correo de spam, o en tu correo de la vida, o en tu vida misma, o en tu propia percepción, o como sea. Sí. Pero, Regina, por favor, Regina, te enviamos un beso enorme. En el programa de hoy, nos vamos a un pequeño poblado veneco, comemos donde podemos y cuidamos las vacas, patinamos por el volcán Tequila y hablamos del incidente ancestral. Viernes, listo para usar sin planchar y con toda la prestancia. Camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa solicita de manera amable que espere el tiempo prudencial indicado en el dorso del envase para transitar la superficie. De otro modo puede llegar a patinar, resbalar, caer o rebotar, sin el beneficio de que alguien más se haga cargo de su estupidez. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Damas y caballeros, bienvenidos a Vacaciones en Familia, el programa para toda la familia. Llega el chamo. ¿Cómo estás, chamo? Bien, muy bien. Vacaciones en familia. Vacaciones en familia. Bueno, depende. Qué bonito. ¿De qué depende? De la familia. Ah, sí, bueno, no. Ah, depende de si le gustan o no le gustan. Depende de si la familia tiene cierta, a ver, posibilidad económica de ir todos en familia a vacaciones. La familia se le ingenia. Hasta determinada edad es muy posible que si uno tiene una familia medianamente convencional, las vacaciones se dan en familia. Uno no depende. A los cuatro años no puede decir, bueno, me voy a ir, estoy planificando mis propias vacaciones. Uno depende. Y aquí es donde aparece un inmenso engaño que vamos a develar más adelante en este mensaje. Vacaciones en familia venezolana, en este caso. Ah, mire. Con el chamo que dice, sí, la última vez que me comuniqué me olvidé de firmar. No, quién sabe por qué, dice. Yo le voy a explicar al final de este mensaje por qué usted olvidó de firmar el mensaje. Anda experimentando cosas con las cervezas que él hace, plantas mágicas y demás. Seguramente que la actividad laboral lo tuvo tan intenso que, bueno, de alguna manera se olvidó firmar. Pero sí, el chamo, el querido chamo venezolano, residente en estos momentos en Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. Y la recordando, sí, soy el José venezolano, dice el chamo, el que los padres habían determinado que todos, de un modo u otro, se llamen José. Los diez hermanos. Sí, María José, José de Jesús, Juan José, Fernando José, Francisco José, Amanda José. Bueno, la cuestión es que, pero eso ya lo conté ahora, lo que vengo con las vacaciones, familiares. La cuestión es que el gran engaño que yo percibo aquí es cuando nosotros somos una familia numerosa. Sí. Y papá dice, los voy a llevar de vacaciones. Sale. Y agrega al campo, señoras y señores, vamos a chambear. Claro, claro, claro. Esto es trabajo esclavo, trabajo infantil, no pido tampoco que lo denuncien porque son los padres, pero es un engaño. Pero la cuestión es que diez hermanos, mi papá tiene más de sesenta hermanos. Mi papá es Simón Bolívar, o sea, sí es, pero bueno, ese es otro tema. Sí, sesenta porque familias. Sí, familias, no es solo una familia. Aquí es el famoso chiste de todos con la misma, sí, con la misma, pero con diferentes mujeres. Claro, claro, claro. Bueno, la cuestión es que ellos podrán imaginar un jovenzuelo adolescente de apartamento en el centro caraqueño. Sí. Que cuando le decían, nos vamos al campo, la libertad. Nécta, sé que sé. A mí me sonaba la libertad que Simón Bolívar nos había prometido en sus luchas intestinas por la liberación de los pueblos. Pero, no, mi papá nos ponía a trabajar a todos. Claro, sí, sí, sí. A todos, a todos, para entretenerse. Que si vayan a sembrar maíz, y nosotros decíamos, no, papá, es un juego, el que siembra más maíz, y ahí vamos nosotros. Basta que un niño le provoque la competitividad y el niño jala. Y cambia, cambia todo. Cambia, es decir, nosotros le decimos, niños, hay que sembrar maíz para el día de mañana tener el alimento sustentable, porque sin maíz no hay país. Y bueno, que no haya nada. Y que no haya nada, que sé, a la verga. Ahora, niños, el que traiga más mazorcas será el ganador. ¡Ah, la chingada! Y los niños le siembran 15.000 hectáreas de maíz en una sola tarde. La cuestión es que ahí estábamos, y también, vayan a cuidar a las vacas. Nosotros decíamos, las vacas se cuidan solas. ¿Cuál es la actividad agropecuaria de cuidar a una vaca? Ir y mirar la vaca que no se pase del alambrado, que no haga sus cosas raras. Bueno, pues todo lo normal. Y en realidad esto de la competencia parece que activa para todos lados, porque ahora que estoy pensando, todas esas chingaderas que hacen las empresas, megas, hiper, plus, ultra, empresas para vender. Ah, sí, de productividad y demás. Usando todo de competencia para ver quién se gana una multijugueras. La sucursal que consiga más préstamos este mes va a ser la sucursal ganadora y acreedora de cachuchas con el logo de la empresa. ¡Uh, uh, uh! Y salen a las calles a vender no sé qué. Sí, la gente es jala competitiva. Sí, sí. Pero más allá de todo eso, a mí me funciona mucho más. Yo no quiero contar intimidades. No, no quiero contar intimidades, pero digo, porque alguno a lo mejor se siente más identificado con esta. No, no, me funciona más la amenaza. O sea, yo... ¿Que te voy a echar? Claro, que bajo presión. O sea, si sigues así, estás despedido. Ah, bueno, estás bien. No, que esa mamada de... El que ven, nada más no se cree. El que funciona, el que no, no, y así la cosa. Digo, no utilicen esto como técnica. Digo que soy una persona bastante poco competitiva. Digo, existe la persona poco competitiva. Sí, claro que sí. Que mira de reojo y dice, meh, es lo mismo. Es la final de la Copa del Mundo. Y bueno, si se dan las condiciones, está bien. Si no, bueno, tampoco la muerte de nadie. Y así sucesivamente. Pero bueno, la cuestión es que estamos en vacaciones en familia. ¿Cuántas veces hemos ido a Acapulco en familia? ¿Cuántas veces hemos ido a diferentes lugares del mundo? ¿Cuántas veces hemos ido a Venecia en familia? ¿New York en familia? Bueno, gente que vive por la zona. Claro, claro. Imagino que sí. Sí, totalmente. O sea, para un romano. ¿Cómo se llama? Sí, Venecia Mestre. Exacto. Y dice, bueno, vamos con la familia. ¿A dónde vamos de vacaciones? A Venecia. Ay, papá, Venecia. Ey, papá, ¿por qué? Es que podemos ir caminando. Sí, podemos. Venecia, yo no quiero, dicen los niños de Venecia Mestre. Que quieren ir a Roma. Que es el pueblo. No todo Venecia es así pintoresco. Hay una Venecia donde trabajan los... Bueno, pues, Cancún. Exacto. O sea, los que viven la periferia de Cancún. Sí. Empobrecidos. Vacaciones. Esas paredes verdes, pobreza. Y persiguiendo la chuleta en un calor que te cagas. Que no es el resort paradisíaco. Y le dice, ¿a dónde vamos? A Cancún de vacaciones. No, a la verga, qué Cancún. La gente muere por Cancún. No, pero hay otro Cancún. Ah, me sirve, dicen los niños de Cancún. Bueno, a ver, ¿cuál es el otro Cancún? No sabía ni que tenía costa, dicen algunos. No sabía que daba al mar Cancún. Bueno, así la situación. La cuestión es que estamos en Venezuela. Sí, y nos vamos al campo. En una Venezuela... De otros tiempos. De otros tiempos. Eso le iba a comentar. Pero, bueno, hay lugares que no están muy diferentes. No, claro. Esto donde íbamos de vacaciones, dice el chamo, es Urica. Urica, cabrones, Urica, no hay nada. Urica, Urica, está jodidísima. Urica, lo que pasó con Urica, porque lógicamente, una vez que nombró Urica nuestro querido chamo, nosotros fuimos a investigar. Urica está en medio del estado de Anzuategui. Sí, el estado de Anzuategui está en medio de la nada. Claro, claro. O sea, lo más cercano, y está a millones de universos, es Maturín. Ah, mire. Pero Urica está en medio de la nada. Hay un arco que ahora hace relativamente poco, luego de la revolución chavista, lo han pintado con los colores de la bandera venezolana, que dice, bienvenido Urica. Y más allá de eso... Pero no cambia nada. No, no cambia nada. Hay una iglesia pintoresca de la época colonial. Ahí se dio una batalla por la revolución bolivariana de la independencia de Venezuela. Pero no mucho más. Y está el recuerdo de los 10 hermanos que llegaban en vacaciones escolares a trabajar. Esos 10 hermanos son el chamo que llegaba con su papá. A mí claramente me encantaba ir a Urica y me encantaba que me esclavicen en actividades agropecuarias porque era la liberación del yugo de mi madre en la ciudad. Ah, mire. Porque mi madre en el departamento citadino nos tenía todos. Imagínese usted la situación. Hay que ver en un apartamento de un ambiente en las faldas del Ávila. Y no. Mamá nos tenía todos. 10. Sí, sí, sí. 10, o sea, si no organizamos esto... Mamá, sí, obvio, obvio. La casa desaparece. Esto hay que organizarlo como el chavismo, puertas adentro. Y le decía, ¿quién está respirando? Ya les dije que todos al mismo tiempo, ¿no? Le decías, claro. Y todos así. Entonces para mí ir al campo era... Sí, sí. Poder ensuciarme. Sí, sí. Se justificaba. O sea, papá nunca decía llegan sucios. Llegar sucio era... Hubo mucha actividad. Sí que sí. ¿Cuántas mazorcas han cultivado? ¿Cuántas vacas hemos cuidado? Y así. Bueno, no sé si llegaría en ese momento a 2.000 habitantes. Me parece que está exagerando. Sí, sí, sí. 2.000 habitantes a lo de Urica es New York City. Bueno, y mi papá, teniendo tantos hermanos, pues todos éramos primos. En fin de cuentas, éramos todos familiares. Urica era nuestro. Sí, sí, sí. Era nuestro establecimiento, nuestro égido. Bueno, y la cuestión es que todos le saludaban. ¿Cómo anda, primo? Saludos, primo. Pues a primo, primo y primo. Bueno, yo iba solo un par de meses en los años de vacaciones escolares. Claro, claro. Bueno, y lo que más me encantaba era ir a la casa de mi abuela. Y aquí, amigos, viene lo mejor de estas vacaciones en familia. Si usted está escuchando este programa, es en parte gracias a dos factores determinantes. Dos factores determinantes. Personas que le dan contenido y personas que colaboran para que esto sea posible. En cualquier caso, gracias a los dragones dorados que defienden este espacio aportando a su extensión en el tiempo y preservando la libertad del mismo. Los factores como la existencia de internet, la radiofonía, las disponibilidades técnicas de amplificación y demás también son determinantes. Pero no tanto. Gracias, dragones dorados. ¡Ay, juez puta, juez puta, juez puta! El chamo está en la casa de su abuela en Urica. Sí. Ya dijimos, Urica, un pequeño pueblo, estado de Ansati, que en medio de la nada, en Venezuela, iban los diez hermanos en las vacaciones escolares a trabajar el campo y, por supuesto, a disfrutar y todo eso. La abuela vivía ahí. Hay que hacer una aclaración que voy a hacer yo previamente. En la ciudad donde vivíamos, ahí en las faldas del Ávila, en el apartamento, ahí en el centro caraqueño, éramos diez. La comida era un pedo y mamá nos marcaba con una especie de lápiz cada vez que comíamos. Claro, claro. Para que no se le arme pedos, vio, porque dice, a ver, ¿quién comió arepa? Yo comía una más, pa, pa, y ahí nos ponía una cruz en la frente. Claro, claro, claro. A cada uno que se comía una arepita, pa, pa, cruz en la frente para que luego... Porque se iba parecido. No, porque encima todos, los diez hermanos, todos iguales, sangre de la sangre, así, era el ADN purificado. La cuestión es que siempre está el que dice, yo no comí, entonces, ajá, y el que dice, eh, ya comió tres. Entonces, mamá ahí nos anotaba, como la señora de los tacos que va anotando cuánto, bueno, y luego decía, no, no, tú ya comiste así. Pero en el campo, anarquía total, el caos absoluto. Entonces, yo iba a lo de mi abuelita, acá hace mi otra abuela, porque la otra vivía ahí en la ciudad, acá hace mi otra tía, iba a la casa de otra prima. O sea, ay, primo, tanto tiempo, como has crecido, era la frase típica, porque una vez por año aparecía yo ahí en esta etapa de crecimiento, y que me preguntaban, ay, mi hijo ya comió. No, esa es una pregunta muy, muy, muy de campo, muy de pequeños pueblos y demás, cuando vamos de visita, lo que tiene para ofrecer esa gente, además de su cariño, su afecto y su conversación, es su comida, lo que ha cocinado, lo que siempre comina, siempre cocinan para que sobre, hay que decirlo. Entonces, ay, mi hijo ya comió, enseguida le caliento. Entonces, yo iba como de gira, y iba a comer nueve veces en un... Ustedes que andan con esas pendejadas de la dieta paleo, la dieta no sé qué, la no sé qué, mediterránea, la chingada contando pinches calorías. El chamo, época escolar, con mucha actividad así, campesina, iba y en todas partes decía, no, no he comido, y ponía rostro así de como, ay, sí. Entonces, ay, enseguida, y la abuelita le daba, la prima le cocinaba, la tía le cocinaba, y llegaba el tío atrás, decía, que no se come en esta casa, y yo con cara de, no sé, algo va a pasar. Ah, van a servir de nuevo, aprovechando la situación. La cuestión es que comía como nueve veces por día, iba recorriendo las casas de los familiares, simplemente haciendo eso. Ajá. En ese tiempo, era muy, muy flaco, estaba delgadísimo, y todos pensaban que yo no estaba comiendo bien. Claro, claro, claro. Y me acariciaban el rostro y me decían, ay, mijito, está pasando el hambre, siéntese que le hago algo. Y entonces, qué lindas épocas, comía, comía y comía, y no tenía sensación de estar satisfecho absolutamente nunca. Ay, qué manjares, qué delicias. No sé si me extendí, espero hoy no estar tan drogado y firmar el mensaje. Ve que usted solo se mete preso, cabrón. Yo no dije nada y usted solo. Bueno, recuerden, amigos, si tu tía... ¿Ya comió? Claro, si tu tía pregunta si ya comiste, ustedes siempre digan, no, tía. Y así, inclusive si ya está satisfecho, digan, no, tía, pues me lo voy a llevar, porque ando a una velocidad que no sabe qué. Tengo que ir a cuidar a las vacas. Así que sí, saludos desde Ushuaia, su querido servidor, el chamo. Firmo de nuevo, por si se me olvidó. Sí, a veces es preferible encabezar el mensaje, comentarlo por la mitad y cerrar firmándolo, querido chamo. Dice, posdata, la planta santa que dije, ya tú sabes, la marimba, la maría, la marihuana, la canada y la flor mágica. Y anda experimentando con cervezas de esas esencias naturales que sirven para cuando te duele la rodilla y eso, ¿no? Ah, claro, claro. Perfectamente. Un abrazo grande para el querido chamo y esta gira con la que hemos ido con todos de vacaciones en familia. Llega el Guachimontón. ¿Cómo estás, Guachi? Bueno, desde Teuchitlán. ¿Qué dice? Bueno, el Guachi es una vida en familia, ¿no? Sí, ¿qué dice? El Guachimontón dice, ¿cómo están, amigos? De los Guachimontones. De los Guachimontones. No, digo de la familia. De la familia de Guachimontones. El Guachimontón es ancestral. Totalmente. Como Erika de Avenal. Sí, claro. Sí, como Eréndira, como toda la familia, ancestralísimos. Bueno, la cuestión es que el Guachimontón no va de vacaciones a Guachimontón. Claro, no. La otra vez publicó por ahí diciendo, ay, qué pendejo, me dan el día libre en Guachimontones y me meto en el tianguis más grande del mundo ahí dando vueltas por ahí. Bueno, son cosas que ocurren. A veces cuando tiene una sola bala que viene a ser el día libre, cuando tenemos así como rotativos o cosas así, nos dan el día libre en la chamba, es como una sola bala. Y generalmente la desperdiciamos porque la emoción nos invade. No, para eso hay que tener preparado como una agenda de actividades. La mía era ir al tianguis, sí, pero arranqué así a la mañana y como me quise dar cuenta era de noche y dije, pero putas madres. Bueno, así la situación. La cuestión es que el Guachimontón dice ahora que ya casi va saliendo el tren de las bicicletas. Todos dicen lo mismo porque están como esperanzados, ¿no? Esperanzados de que se termine, pero todos tenemos algo para contar. Yo lo voy a cerrar esto, ¿no? Me imagino que ya estamos. Bueno, el Guachi, yo no sé si va a contar todas las piezas de metal que tiene en el cuerpo a causa de una bicicleta. Espero que no, pero bueno. Dice, ahora que ya casi va saliendo el tren de las bicicletas, dejaré mi caída de la bicicleta bajando de Guachimontones, donde me fracturé radio cúbito del brazo derecho para otra ocasión. Bien, bien. Sí, sí, sí. Pero si de heridas y sangre se trata, también tengo una. Esta tiene algo muy particular y muy local. Por eso va a ser radiado, porque si todos nos vamos a caer y a desmadrar, tampoco es uno, uno vio ser reciente. Bueno, en la familia somos 10 hermanos, pero basta, amigos. ¿Cómo pueden ser tantos hermanos? ¿Qué pasó? No sé, pero todos vienen con 10 hermanos. Gente, iba a decir gente de la periferia urbana, pero no, porque el chamo acaba de pasar y estaban en pleno Caracas. Bueno, muchos hermanos. Pero bueno, era para el campo. Era para el campo, sí. Aquí también había que... En realidad el padre... Necesitábamos gente para trabajar en Guachimontones. Había que poner todo eso. Papá y mamá no estaban haciendo hijos, estaban haciendo campesinos. Qué poético, qué bonito. Sí, porque necesitábamos. No, uno se cansa. Luego, aquí no hay jubilación, no hay nada que valga. La tierra es el que la trabaje. Ojalá fuese así, pero en realidad la tierra hay que trabajarla. Y entonces, bueno, hermanos y hermanos. La cuestión es que somos 10 hermanos. Justo, Erika de Avenal, Eréndira y yo somos los más chicos. Ah, eso explica algunas cosas de por qué son a lo mejor los más unidos. A pesar de que, bueno, Erika de Avenal está viviendo en el gringo y está lejos. No, pero tantos en la familia es lógico que se vaya dividiendo. Aquí se están armando grupitos, decía mamá. Sí, a huevo, porque los más grandes tienen sus intereses. Sí, otra historia. Y hay tanta diferencia que... Totalmente, totalmente. Pero sí, como que cumplen, son medio hermanos padres, hermanos madres, hermanos tutores, hermanos encargados, hermanos cuates, hermanos cercanos, hermanos amigos, hermanos pequeños, etc. Bueno, entonces, este grupúsculo, no es para menospreciarlo lo de grupúsculo, digo, pequeño grupo dentro del grupo familiar. Erika, Erendira y el guachi. Sí, tendría yo unos siete años y estaba buscando unas formas de divertirnos en una de esas tardes de lluvia. Hay mucha diversión, no en la ciudad, sino en los lugares no tan citadinos, los días de lluvia. Porque uno se puede enlodar chido, se puede mojar hasta la madre, se puede patinar en calles de tierra hasta abajo y todo. Todas cosas que luego cuando llegas a la casa y dices, ¿qué hicieron? Se van a enfermar. Ah, caldito de pollo y a la cama todos. Bueno, una parte del patio frontal que mediría unos cinco metros y que se hinaba de lodo y agua, lo usábamos como área de resbaladía. La resbaladía personal, la resbaladía particular de la familia. No normal, era al frente y listo. O sea, los pies al frente y listo, de nalgas, así, zoom. Bueno, pero los más intrépidos nos animábamos de rodillas directamente. Esta gente está totalmente loca porque yo estoy pensando, este es un dato que yo conozco porque lo he platicado mucho con el Huachimontón, porque yo estaba fascinado. Ahí en la zona cercana al volcán Tila y todo, hay mucha de esa piedra negra durísima, volcánica, semicristalizada, cristalina, que se llama Oxiriana. Entonces, bueno, yo estaba fascinado juntándola y el Huachimontón me vio que estaba como llenando maletas de eso y me dicen, no güey, o sea, aquí está repleto de eso. Está en todas partes, mueves un poco la tierra porque es de origen volcánico y está repleto. Y yo fascinado diciendo, ah, guay, 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 guay. Es una piedra muy negra, muy intensa y muy como de cristal, ¿no? Bellísima, con la que se hacen muchísimas artesanías. Quien conozca esa situación sabe de qué piedra hablamos. La cuestión es que, bueno, eso, a mí el terreno de esta zona que está narrando el Huachimontón me suena a eso. Y oigo, estos hijos de la verga, ¿qué van a hacer con esta resbaladilla al carajo? Yo espero que no. Bueno, la cuestión es que algunos intrépidos nos animamos de rodilla a resbalar directamente. En uno de esos lances que hice justo a mitad, siento un corte fino. Que de inmediato hizo que comenzara a sangrar. No paraba de ninguna manera. Una vecina que es enfermera me revisó de primera mano y notó el corte de aproximadamente 4 centímetros. Bueno, y sin dudarlo dijo, esto hay que coserlo como balón de fútbol, hay que coser. Por fortuna, inmediatamente, me llevaron al centro de salud y suturaron la herida con unos 6 puntos. Muy prolijamente, muy... Cabe mencionar que años posteriores nos dimos cuenta, por revisiones de los arqueólogos... No me diga que fue un monito ahí de Huachimontones que se lo chingó, güey. No mames, me imagino así una cabeza, no sé qué. Dice, no, arqueólogos que investigaban los Huachimontones que esa zona donde jugábamos estaba considerada como un área de desechos de material de obsidiana. A ver lo que le digo. Pero Huachi, yo siendo un total exógeno a la situación, me doy cuenta que ahí lo último que se puede hacer es patinar de nalgas o de rodillas, y usted, chiquito, inconsciente, sí, por la cultura que estuvo ahí previamente, en mi casa... Claro, claro. Oye, le digo, son las zonas ancestrales, usted no sabe. A huevo. Va y dice, ay, me metí algo en el culo y sale una pieza olmeca de no sé qué, cuántos años antes de no sé qué. Y entonces, bueno, la cuestión es que era área de desechos materiales de obsidiana de la cultura que estuvo ahí antes. Hacían sus chingaderas y luego lo que no servía o algo así, lo aventaban ahí. Y con los miles de años, luego llega uno y dice, se vende elote en... Y cosas así. Bueno, que justo fue lo que provocó la herida, sí, es durísimo, es una piedra durísima y filosa. Sí, como un vidrio. Totalmente. Entonces, bueno, a la verga, era lo que les quería contar. Esa fue la primera herida que tuve. Las demás ya llevaron placas, clavos, intervenciones quirúrgicas, todo un desastre, alambres, tornillos. Esa es otra historia porque soy una especie de Frankenstein guachimontonesco. Abrazo, nave querida, se despide su amigo el guachimontón. Seguimos en contact. Qué bonitos recuerdos. Recuerdos que son presentes porque siempre amenazamos con regresar a esa zona tan bonita cerca del volcán Tequila, guachimontones, qué queremos tanto, Teuchitlán. Tenemos familia. Y un abrazo grande, guachi. Damas, caballeros, llega la rebelde sin causa de hola, 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 barría. Saludos, nave. ¿Cómo estás, rebelde? Después de escuchar los mensajes de la negrita de la familia que se lanzó de cabeza sobre unas botellas de cerveza vacía y de Blue Rose que se lanzó de rostro sobre un terreno pedregoso y del guachimontón que se lanzó de rodillas sobre un campo de oxidiana. Bueno, son imágenes geniales, pero pictóricas las imagino, así como el apocalipsis y cada uno así desmadrándose de una manera sanguinaria. Vengo con mucha vergüenza a contar mi anécdota, sobre todo porque cuando volaron de sus bicis eran niñas y digo la negrita de la familia de Blue Rose y fue por algo ajeno a ellas. Ya recordamos un Playmobil que se introdujo, un pozo que apareció en la nada. Bueno, parece que la rebelde sin causa no tiene a quién echarle la culpa y que ya no era tan niña, digo, porque claro, sin causa. Bueno, hacía poco tiempo que yo salía con mi novio. Uy, no, no, cuando hace poco tiempo que tenemos una relación. No puede pasar nada. No, no, sobre todo algo humillante, no. Sí, no. Así de, ¿qué haces con los pantalones en los tobillos? Ay, se me cayeron, no sé. Sí, bueno, me voy, me refiero de aquí. No nos veremos nunca más. Caminando como un pingüino, claro, totalmente. Olvida mi nombre y olvida que me viste. Bueno, la cuestión es que hacía poco salía con mi novio. Él era ciclista profesional del equipo ciclístico de Olavarría. ¡Oh, lo largo! Sí, corría en pista y en velódromo. O sea, no ruta, no mountain bike. Esos que en círculo van a unas velocidades ultrasonicas, con la ropa bien apretadía. O sea, muy bien, porque la rebelde sin causa, prácticamente al novio lo había visto calato, bici, desnudo y marcando músculo. Bueno, un día me invita a salir en bicicleta. Ajá. Qué monotemático. Señor, escúchame, usted. Cambiemos. Claro, cambiamos. No, pero de paso debe haber dicho, salgo con mi novia, no la pierdo, estamos bien y de paso entreno, habrá dicho él. Bueno, y como yo le dije, no tengo bicicleta, me miró de arriba abajo, me decía, ¿cómo puede haber gente en el mundo que no tiene bicicleta? La cuestión es que me prestó una de las subias, porque ya equipo súper acrobático de Timo Lavarría de Ciclismo tenía varias bicicletas. Sí que sí. Bueno, ni bien arrancamos, me pregunta, ¿sabés frenar, no? ¡Oh, preguntonta! Está bien. Sí, pero tarde, güey. Ah, porque ya habían arrancado. Porque ya arrancamos, una vez que arrancamos, ¿cómo le va a preguntar eso? O sea, eso es en la previa, antes de ofrecerle la bicicleta. ¿Sabés frenar? Y yo pensé, qué pelotudo, mirá la pregunta que me hace este pelotudo. Tenemos que hablar, vos y yo, le dije así como diciendo, ¿qué pedo? No, bueno, son preguntas que nunca están de más. A lo mejor no sabemos. Las bicicletas de carrera, que tienen ese manubrio así medio exótico, que son como una cabra, como unos cuernos de cabra, el freno, te tienes que agachar un chingo. Claro. A lo que voy con esta mamada que voy a decir, no sé qué le pasó a la rebelde sin causa. Es la posición que uno va en carrera. Aerodinámica. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, la situación es la siguiente. Ajá. Uno se debe agachar. Claro. Debe frenar. Digo, lo que es el frenado en una bicicleta con manubrio, digamos, entre comillas, común. Y así, ahí hace que todo el peso se vaya hacia adelante. Es verdad. Y yo no sé qué es lo que ocurrió, pero si yo decía que era peligroso frenar nada más con la rueda delantera, con cualquier bicicleta, bueno, con la de carrera ya es un escándalo. Lo más seguro es que nos vayamos a besar el suelo. No sé qué pasó igualmente aquí, pero yo pensé, qué pelotudo este, mirá la pregunta que me hace. Sí. Pelotudo, le decía yo. Bueno. Y me decía, así nos vamos a tratar. No, y bueno, le contesté, sí, claro, toda preciosa, toda princesa. Le dije, sí, claro, cómo no voy a hacer frenar. Y yo, lo mío es el frenado. Y apreté los frenos. Ajá. Bueno, en un segundo estaba en cuatro patas, sobre el asfalto, con cara muy sexy, dedito en la boca, diciendo, ¿así freno allá? Sí, por suerte, íbamos despacito. Así que solo mi orgullo salió herido, no fue muy aparatoso, no volé 10 metros, pero eso quedó ahí, marcando la relación de por vida. Bueno, desde ahí siempre que mi marido me quiere gastar, me quiere jugar una chance, me quiere echar carría, dice, o me ve muy agrandada, me dice, pará, 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 pero sabés frenar. Y ahí digo, bueno, sí, ahí es lo que me mantiene humilde, lo que me mantiene humilde, dice la rebelde sin causa, es el frenado. Un beso para todos, dice desde Olavarría, la rebelde sin causa. Un beso. Llega el mondrigo de Washington, D.C., United States of America. ¿Cómo estás, mondrigo? Saludos desde la capital del imperio. Bueno, oye, oyendo la novela del Etor con el perro, el Etor de Ensenada, se me ocurrió que la novela se podría llamar lo que el perro se llevó. Muy bien, mondrigo, que nunca nos falte el humor y la alegría. Un beso en especial a la banda malandra, dice, saludos a todos los integrados, dice el mondrigo de Washington, dice, abrazo, carnalito. Abrazo. El compa Izu desde Ciudad de México. ¿Cómo estás, compa Izu? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, un corresponda. Vengo a subirme al tren de los pedales, ese tren llamado bicicleta. En casa sí tuvimos una bicicleta. A mi mente viene una de medio uso, o al menos yo la recuerdo así, seguro, fue pasando de hermano a hermano. No estoy seguro, lo que sí tengo presente es que se le había ponchado una llanta. Y al no reponerla, claro, porque esto es lo que ocurre generalmente con los gobiernos comunistas. Como que nadie se hace cargo, ¿no? Porque está ahí y dice, no, bueno, esto pertenece a la secretaría de, no, esto es el ministerio de no sé qué. Y entonces como que, bueno, vamos a ver quién le da mantenimiento a esto. En este caso era la bicicleta de la familia. ¿Y cuánto le ponemos a esto? Porque yo le pongo todo de mí. Y luego viene mi hermano y dice, Matanga, muchas gracias. A la primera que pasa eso, nunca más. Claro, claro, eso es lo que voy. Gracias, me voy a presumirla al parque. Y yo le puse las paletitas para que haga sonido, los flecos en el manubrio. Nunca más. Yo le puse las calcas con flamas y tú la vas a presumir. Así que la próxima, nada. Es lo que pasa también cuando... Y después comenzamos a quitarle. Claro, luego la... Sí, sí, directamente. Yo le quito la llanta para que nadie la use. Claro. O sea, así funcionan las empresas para estatales. Entonces, era como la bicicleta para estatal perteneciente al estado de la familia del compa Isu. Pero nadie se hacía mucho cargo. Entonces, alguien ponchó la llanta. Nadie dijo que la ponchó. Se hicieron todos pendejos y no había quien la reponga. Entonces, o siquiera poder llevarla, arreglar. Porque uno tenía que pagarla. Obvio. Y luego pagaba. Sí que sí. Y era como nuestro amigo que fue de vacaciones a Cuba y esperaban a que hagan café para tomar. Le decía, alguien va a hacer cafecito. Le decía, ay, su puta madre, ¿por qué no hacen café? Bueno, la cuestión es que para poder llevarla... Así que quedó mucho tiempo así. Sí. Sin uso. Y esta historia... Sí, continuará. Un abrazo grande para el compa Isu de Ciudad de México. Abrazo, güey. Señoras y señores, ya con ustedes la enfermera Tapatía del Salto Jalisco, México. ¿Cómo está, Enfe? Hola, hermosos re... Ah, mira, la enfermera Tapatía. Ajá. Está con Campanita. Campanita que le salió de adentro de un termo. Bueno, muy bien, enfermera Tapatía. Estás con Campanita. Todo el fin de semana, eh. Sí, no adentro del termo. No, no, no. Sino paseando por el bonito Salto. Claro. Lugares maravillosos a los que llevará la enfermera Tapatía a Campanita. Sí que sí. A Campanita. Con todos los animalitos, Campanita será mágico. Campanita, mire, ya es mágico, la enfermera Tapatía sale a caminar y la persiguen gatitos, perritos, se le paran animalitos en el hombro, pajarillos, las gallinas. Sí. Todo va en procesión como si fuera una San Francisca de Asís. Ajá, sí. Imagina usted, le sumamos Campanita, ¿no? Y ya realmente, como dice usted, la magia del Salto Jalisco. Un beso para la enfermera Tapatía. Se queda todo el fin de semana con nosotros y con Campanita, aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar. Sí, güey, está toda la banda. Y brindamos. ¡Gracias! Brindamos por Salma de San Luis, por Diego no sé cuánto, por el Luiger de Tijuana, por el Huemón, por el Tapi de Morón, por Lunita Suburbana, por el Benceno, por Yoshi de Ilium Baires, por Sareloca, por el Night Flair, por el Cerebro de Santo Antonio, Texas, por la Titi Viajera, por el parche neurótico de los mochis en el Estado de México. ¡Gracias! 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 ¡Huez, que huez, que dance hu�, quien gues, que huez, que dancerá! Y así nos despedimos por el tiempo de que ponen sus monedores por la EFA A través de la red de la red transmisora Hasta este nos estaremos reencontrando el día lunes Pero antes, señor lagartija, dígame cómo ve la tierra La veo con casco Arnés, faja, gafas protectoras, guantes antideslizantes Ah, chale, como un trabajador protegido y saludable Pero excelente, porque hoy la Organización Internacional de Trabajo, la famosa OIT Te celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo Y que tenga casco, arnés, faja y todo el pedo Es importante en este 28 de abril Esto es con el fin de promover la prevención de los accidentes No, claro, luego le quitan el casco, le quitan toda la verga Estoy recordando cuando visitamos la cervecera en Zacatecas Que había un letrero en la entrada Como en los antiguos letreros, imaginen, de contabilidad de las carreras de BASE Así, pero de accidentes laborales Lógicamente estaba ahí presente para presumir que estaba en cero Exacto, y la cantidad de días que hacía Y la cantidad de días que hacía que no se les había muerto ningún operario No, que no había habido en la planta ningún accidente Entonces ahí estaba la presunción de cómo cuidamos a lo nuestro Y cómo protegemos a los trabajadores Que realmente iban protegidos Como en las grandes fábricas y demás Así el pedo Entonces, hoy es el día en que se celebra Justamente para generar conciencia de la prevención de accidentes de trabajo Y las enfermedades profesionales en todo el mundo Porque hay, cada uno en su oficio O su chamba Tiene enfermedades a las que puede estar propenso Nosotros desde aquí No es que nos querramos victimizar O hacernos las víctimas Pero todos los que trabajan con sonido Y demás cuestiones Saben que el tínitus, por ejemplo, del lagarto Es muchas veces una consecuencia Así que yo, que usted Voy frente a su empleador Me le paro en frente No, usted micro nada Y la radiación Se le cayó el pelo de la cola Es verdad Pero Bueno, pero chango Alguien tiene que hacer la chamba No sé qué pretende Bueno, y así las situaciones Así que cuídense Protéjanse Y si ustedes sienten que trabajan para una gran empresa Y no tienen las protecciones Que deberían tener Protesten A través de sus delegados gremiales No vayan ustedes a protestar Porque a lo mejor los echan a la verga Era todo lo que queríamos decir de aquí Hoy es el día De la prevención De los accidentes del trabajo Sí que sí Así que cuídense un chingo Damas y caballeros Nos estaremos reencontrando El día de mañana Sí, güey No, el día lunes No, 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 claro Eso sí Si alguien más poderoso que nosotros Así lo desea Póngale por caso Gabox de Venezuela Grande Gabox Un abrazo grande para el querido Gabox Damas y caballeros Nada más que agregar Esto ha sido como siempre Un verdadero placer De acá la herpa Soy más La buena Cuba Desde aquí Desde Salta, Argentina Los saluda su amigo El Güemón Vamos por más En caso de que el mundo Se desintegre Carajo La resistencia existe Mucha manta patio Hasta luego ¿Qué pedo cabrones? Aquí el campeón sin corona Toda la gente que vive aquí en Tultepec Lo se está escuchando Oye Es porque estamos en el patio A huevo cabrones Aquí el Chema De la hermosa Villahermosa Creo que es el momento indicado Para decir Sí cabrones Yo no lo pude haber hecho Mejor Esto fue En caso de que el mundo Se desintegre